Bueno, ok, bienvenidos a esta lección, en esta lección vamos a continuar hablando de ROMs programables para la implementación de circuitos, específicamente vamos a estar trabajando en un controlador para un display de 7 segmentos, básicamente un display de 7 segmentos, está configurado de esta manera, básicamente hay 7 segmentos que pueden ser encendidos activando básicamente cada uno de estas señales, entonces en este ejemplo A, B, C, D, E, F y G, son las entradas de este circuito que básicamente se vería de esta manera, entonces aquí estarían las 7 entradas, es decir, este es A, B, C, D, E, F y G entonces la entrada A, es decir, si está en el 1, o sea, enciende el segmento A, la entrada B, el segmento C y así sucesivamente, entonces nuestra idea es utilizar una ROM para poder desplegar los números desde el 1 hasta el 16, es decir, el 1 sería básicamente encender, perdón, desde el 0, el 0 básicamente sería, sí, entonces si lo ven desde acá sería encender todos los segmentos de la A hasta la F, excepto el G, luego el 1, el B y el C, el 2, el 50 sería A, B, B, E y G y luego seguimos con el 3, 4, 6, 7, el 8 sería encenderlos todos básicamente, sería el 9, luego el 10, entonces la A en esa decimal y luego la B y luego la B entonces ahí está el esquema, los segmentos que tenemos que activar, sí, para desplegar cada uno de estos, de estos dígitos, sí, entonces de aquí básicamente, bueno, recuerden en primer lugar que para representar estos 15 dígitos yo necesito, básicamente, 4 bits, entonces 2 a la 4, sí, nos da 16 valores, sí, son los 16 valores que tengo acá entonces, van a haber 4 bits, de entrada, nuestra romba, debe tener 4 entradas y debe producir, en este caso 7 salida, 7 salida, sí, entonces estas 4 entradas van a representar el número, en este caso, de 0, 0, 0, 0, 0, ¿sí? podemos decir, podemos decir, input 0, 1, 2, 3, sí, entonces por ejemplo, si queremos representar el número 2, básicamente sería 0, 0, 1, 0, entonces lo que tendríamos acá sería 0, 0, 0, 0, 0, entonces ese sería el controlador, y la salida del controlador debería ser, activar, este es el segmento A, el segmento B, este es el G, este es el D, este es el E entonces la salida debe ser el A, el A, el A debe ir activado, el B también, el C debe ir apagado, el D debe ir encendido, el E va encendido, el F va apagado y el G va encendido entonces debería ser la salida, ¿sí? entonces, debemos hacer lo mismo para todos los dígitos, entonces lo que vamos a hacer ahora es, vamos a crear la tabla de verdad y de la tabla de verdad vamos a sacar, ¿cómo se llama? la tabla de la ROM, o sea el contenido de la ROM ok, entonces tenemos ahí las 16 posibilidades de entrada, básicamente este es el 0 ¿sí? hasta el 15 entonces, vamos a ver cuando es el 0, ¿sí? y nos fijamos allá, ok, este debe ir activo, 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 ¿sí? y este, desactivado ¿sí? entonces sigamos de la misma manera, ¿sí? nos revisamos el 1, básicamente el B y el C son los únicos que deben ir activos significa, el resto debe ir desactivado debe haber el 2, ya lo habíamos dicho, ¿sí? básicamente desactivado 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 Ok, eso sirve con el 2 Juego con el 3 En el 3, básicamente el F y el E Van desactivados O sea, 0, 0 Todos los demás en 1 Luego revisamos el 4 El 4 desactiva el 0 El A desactivado El E y el D también Aquí, 0, 0 Y luego Todos los demás en 1 En el 5 El B va desactivado Y el E Todos los demás en 1 Y luego el 6 El 6 también Desactiva el B Y todos los demás El D también activo Luego el 7 Básicamente activa A, B y C Entonces 1, 1 El 0 Luego el 8 Que básicamente activa A todos Todos los segmentos Ok, luego el 9 Lo tenemos por acá Entonces el 9 Solo desactiva El E Recuerden que eso Básicamente lo sabemos Viendo el Degrama acá El único segmento Que está desactivado En el 9 Es este de acá De acuerdo a eso Esto es el segmento E Que ponemos el 0 acá Luego la A O el 10 En el hexadecimal Entonces fíjense bien Que Desactiva este Este segmento De aquí abajo Que es el D Entonces nos vamos al D Colocamos un 0 Y Colocamos en 1 El resto ¿Sí? Que Tengo lo mismo Con el B Que básicamente es el A Segmento A Y B Desactivado 0 0 1 1 Luego el C Es básicamente B C Y el G Desactivado Entonces buscamos aquí B C Y G Por acá Desactivado El resto 1 ¿Sí? Llegamos con el C ¿Sí? Perdón Con el D ¿Sí? Entonces el D Básicamente es el A Y el F Desactivado Entonces el A Y el F Están desactivados El resto ¿Sí? El resto Un montón ¿Sí? El A Y el F Desactivado Entonces el segmento A Este es el segmento F ¿Sí? En el E ¿Sí? Revisando el D Entonces este es el B Y el C Están desactivados Entonces vamos a la columna Aquí está B Y está C Desactivado El resto ¿Sí? Activado Por último ¿Sí? La F Que básicamente es el El B Este es el B Este es el B El segmento B Y el C Y el D B, C, D ¿Sí? Desactivado Vamos a la columna D C y D Desactivado El resto Entonces comienzo Hemos completado Nuestra tabla De verdad Ok Entonces vamos ahora A generar nuestra Tabla Con el contenido De la ROM ¿Sí? A partir de nuestra Tabla de verdad Lo que vamos a hacer En esta parte Vamos a borrar acá Vamos a dejar aquí El dibujito Del Diagrama De la ROM Entonces la ROM Debe tener 4 entradas En este caso I sub 0 I sub 0 I sub 1 I sub 2 I sub 3 Y debe tener 7 salidas Entonces este va a ser A B C D E F Y G Entonces recordando La lección anterior Nuestra ROM Debe ser de 2 a la 4 ¿Sí? Por 7 Entonces ese es El requerimiento mínimo No es igual 2 a la 4 Es el número De De celdas Que va a tener La ROM Y 7 significa Y 7 significa El valor ¿Sí? El número de bits ¿Verdad? Por celda ¿Sí? Claro De repente En la práctica No van a encontrar 7 De repente van a ser 8 Pero O sea Debería ser Suficiente Entonces Y 6 Los podemos escribir En hexadecimal Sería 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 El 10 Lo podemos escribir En hexadecimal O sea Sería A B C D E Y F Recuerden que en este caso Sí O sea La dirección representa Como el El valor O el número Que quiero Desplegar En este caso Entonces Si revisamos nuestra tabla Dice bien Cuando todos son 0 ¿Sí? Nuestra salida Va a ser la siguiente Vamos a ver 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 En este caso Recuerden que cada uno Cada bit de 1 Significa O implica el segmento Que vamos a Activar Entonces Lo que tenemos que hacer En este caso Es agarrar este valor Y convertirlo A decimal O a hexadecimal En este caso ¿Sí? Entonces para convertirlo A hexadecimal Eh Simplemente vamos a agarrar 4 bits Y esto va a ser 4 Vamos a ver Que el contenido fuera de 8 ¿Sí? Entonces 1, 1, 1 0 Que recuerden Este es 0 1, 2, 3 Entonces básicamente Esto sería 8 más 4 Más 2 ¿Sí? 8, 4 12 12 12 12 12 14 Esto sería E En hexadecimal ¿Sí? Y en este caso Esto sería 0 1, 2 3 ¿Sí? Esto sería 4 Más 2 Más 1 ¿Sí? Esto sería Básicamente 7 ¿Sí? Entonces Este sería El valor O el contenido De la ROM En la división 0 Ya convertido A hexadecimal Entonces sería Básicamente 7 M Entonces vamos a hacer Lo mismo Con los restantes 6 ¿Sí? Ok, entonces, básicamente lo que hemos hecho aquí es convertir todos estos valores de salida su equivalente en hecha decimal entonces, simplemente lo vamos a transcribir acá a nuestra tabla de la ROM entonces sería 6 de E9 5F 70 ok, entonces recuerden que una vez que hemos terminado de generar nuestra tabla de contenido de la ROM es simple y sencillamente agarrar esto agarrar el chip de la ROM colocarlo en el programador de ROM y pues como dicen por ahí en este libro simple quemar este contenido en la ROM entonces ahí simple y sencillamente en un solo chip, vamos a decir un solo integrado vamos a tener como se llama este controlador para un display de 7 dígitos gracias por ver el video gracias por ver el video